Música Existe un documento universal que publicaron Que te protege a ti, a tu familia, a tus hermanos Paz y dignidad para un planeta sano Los artículos en declaración del derecho humano Cada quien tiene su propio pensamiento en ideales Todos nacimos libres y también iguales Así que no discrimines, piel o apariencia Los derechos son de todos sin importar diferencias Libren seguridad y libre en tu avenida Recuerda que tú tienes el derecho a la vida Desde la niñez a la dejes o juventud Nadie puede ejercer ningún tipo de esclavitud O ninguna tortura si ves que alguien calla Tú tienes derecho sin importar donde vayas Somos todos iguales ante la ley de verdad Y se nos debe tratar a todos con equidad La ley te protege de ese prepotente Tienes derecho a apelar si te tratan injustamente Nadie puede encarcelarte sin razón cuando te buscan Eso es que no debe haber ninguna detención injusta Hay derecho a juicio por códigos penales Debes ser en público y los jueces imparciales Cada acusación debe pausar su comentario Tú eres inocente hasta probarse lo contrario Nadie puede dañar reputación por malestar O entrar en tu casa derecho a la intimidad La libertad de movimiento con fronteras Tienes el derecho de viajar donde tú quieras Buscar un lugar seguro donde vivir Si te tratan mal podrías cambiarte de país Con el sentido de la pertenencia en un lugar Cada quien tiene el derecho hacia una nacionalidad Toda persona adulta tiene el derecho a casarse Y a formar una familia feliz en cada fase A tener cosas propias o compartir en acciones Pero es el derecho a tus propias posesiones En cuanto a religión o creencia en su momento Tú puedes ejercer tu libertad de pensamiento Piensa por ti mismo para crear tu opinión Comparte tus ideas, libertad de expresión No importa de donde vengas Nacionalidad, sexo, color, religión, lengua O cualquier otra condición Tú tienes los mismos derechos humanos Que todos los demás Puedes verte con amigos, trabajar juntos en paz El derecho a reunirse en público con los demás A tomar parte en gobierno eligiendo en cada instancia Cada líder presidente es el derecho a democracia Vivienda decente hasta cuidados médicos Seguridad social que incluye la educación Para que cuando trabaje el adulto y este cobre Sepa que existe el derecho de los trabajadores Pero también relájate si hay derecho a jugar Para invertir en nuestra paz mental Al tener buena vida, madre, niño, todo humano Comida y alojamiento en cualquier tipo de plano Educación es un derecho que el niño debe ver Con la frase marcada nunca pares de aprender Y así cuando haces una creación de algo mejor En arte, ciencia o vida tienes derechos de autor Debe haber un orden apropiado que no sigue Obteniéndose con un mundo justo y libre Y está claro que no todos lo pueden obtener Todavía queda mucho trabajo por hacer Tenemos un deber hacia los demás Deberíamos proteger sus derechos y su paz Eso es predicar con la responsabilidad De que salga a la luz la voz de la verdad Recuerda que da igual si es que niño o anciano Nadie nunca debe ocasionarte ningún daño Mereces ser feliz, libre y sano Y nadie puede arrebatarte tu derecho humano Esto no quiere decir que vivas libertinaje Diferencia de ser libre, actuar como salvaje Antes de decir las cosas, pausa y piensa Tus derechos terminan donde los demás comienzan La justicia en cualquier parte nunca se comparte Porque es una amenaza la justicia en todas partes Dejemos de ser parte del problema en cada acción Que entre todos formemos parte de la solución Más fuerte que nunca cuando no nos atacamos Y el puño se relaja para tendernos la mano Cuando hay diversidad de culturas como en ramos Y no discriminamos sino que lo celebramos Para tendernos la衣an en cada acción En la ciudad de España Gracias por ver el video.